¿Se puede hablar de números? 80 casos entre positivo y sospechoso. Entre positivo y sospechoso. 80 casos. La última vez hablamos de 10, 12, 13... 17 especialmente se dice. Los desechos o los cacharros, ¿se pueden quemar para eliminar las posibles larvas? El tema está prohibido por una ordenanza, que no podemos quemar porque podemos tener vecinos que sean alérgicos y que se hacen broncoespasmos si son asmáticos, si tienen EPOC, le va a faltar el aire y vamos a hacer algo peor. No, hay que sacar a la vereda, avisar y pasar al desecharrizado. Igual, si junta agua y vos invertís, no va a juntar más agua. No es mucha ciencia. ¿Se puede imaginar esta cuarentena, lo limpio que tendrían que estar todos los patios? Hoy me levanto yo con calor, digamos, con temperaturas, con dolor en el cuerpo y con dolor de cabeza. ¿Qué te voy a hacer? Consultar al médico. Ahora, como estamos todos trabajando con orden, porque estamos en emergencia sanitaria, tienen que llamar al 107. Hay una persona preparada que la atiende, le explica, y sin urgencia se atiende por teléfono. Eso te estuve explicando antes de arrancar, de que inclusive PAMI, la central de PAMI, autorizó que nosotros podamos hacerle videollamada a nuestros pacientes o los pacientes a nosotros para que no salgan de su domicilio y ahí evaluamos si es grave o no y si necesita internación o no o si necesita laboratorio. Todos los estudios complementarios, ecocardiograma, control, todo eso se postergó hasta que pase esta cuarentena porque sabemos que no podemos circular más de uno por vez, que los hospitales no hay que amontonarse porque no sabemos si hay coronavirus y si no vamos todos juntos, no podemos transmitir y algunos van a terminar mal y algunos asintomáticos. Lo único que se recomienda es si tenés fiebre y está con coronavirus, el paracetamol igual que para el dengue. Lo único. Hay muchos estudios que están hablando de que puede servir la citromicina, la hidrocloroquina. Se están hablando de vacunas que se están haciendo en Francia pero no hay nada comprobado. Los de Estados Unidos también dicen que anda con la hidroxorrileoquina, que es el polirreumin, pero bueno, son todos estudios que no tienen base científica todavía y no están comprobados. ¿Cómo ve usted así, como profesional, digamos, desde acá, el sistema de salud argentino? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Se está actuando bien, pero nuestra cultura, nuestro estilo, no sé, no responde. Fíjate la cantidad de detenidos, la cantidad en Buenos Aires que no cumple nada. El chico este que fue re famoso, que ayer le seguían por todos lados, que no hizo la cuarentena, el argentino es así, a mí no me va a pasar, yo voy a decir lo que quiero, y el correntino también. No, yo tengo que no me atender, así que no se ponen el off, sobre todo los varones, los chicos jóvenes. Y después, después tiene que ver cuando lloran, cuando lloran de dolor, ¿entendés? Y lo mismo nos pasa con el coronavirus, los médicos están desesperados, se están haciendo hospital de campaña, se están preparando los respiradores. Pero me parece muy ingrato de parte de la persona que no es médica de seguir caminando, de arriesgar su vida y después de poner en compromiso la vida de un profesional que muchas veces tiene en familia y tiene que ir a entregar su vida porque están muriendo médicos, están muriendo enfermeros. Entonces, ¿por qué? Si estamos diciendo que te quedes en tu casa porque entonces el virus no tiene transporte, que el transporte en este caso seríamos los seres humanos, si te piden, ¿para qué salís? Van al Banco Macro, que está enfrente de mi casa, y no mantienen la distancia. Viene la policía y está haciendo de niñero que me parece mal, pobre tipo. Tienen que hacer de niñero, sepárense. Y se terminó de ir la policía y se juntaron todo de nuevo. No, es una falta de respeto, ¿entendés? Trabajemos en conjunto, trabajemos en comunidad y si le queremos ganar tanto al dengue como al coronavirus, tenemos que hacer bien las cosas. El presidente de Honduras, que tiene 35 años, el presidente más joven, él no tiene caso, pero él cerró todo. Porque muchos países no están preparados, entonces, ¿qué hicieron? Listo, el del Paraguay. Fue re extremista, no dejan entrar la gente de ellos. Nada. Nada. Salió a hablar el ministro de Salud y le dijo... Se cobran multas elevadísimas. El ministro de Salud de ellos, ¿qué dijo? Que no tienen nada, así que que se queden en su casa porque no hay nada para hacer. ¿Puede darse, doctora, alguna corrida, alguna oleada de coronavirus aquí como se dio con el dengue? Por esto de no prevenir, de no hacer caso. Y si no hacemos caso, sí. Que si no hacemos caso nos va a pasar, ¿eh? Pero, a ver, a mí no me ayudaron con la limpieza de los patios. Yo ahora le pido por la gendarmería, por la policía, por la prefectura. Están trabajando más de las horas que tienen que trabajar para ser de niñeros nuestros. Si es nuestra vida, ¿por qué nos tienen que estar cuidando? Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos que ser responsables y quedarnos en nuestra casa. Si el presidente te dio todo, te está por dar un sueldo para que te quede en tu casa. Los cheques, si entran, no te van a rebotar. Está dando todas las medidas. Está trabajando a full. Estamos parando un país. Se pararon los países grandes, los países del primer mundo. Nosotros estamos parando para poder cortar eso. ¿Por qué siguen saliendo? ¿Por qué vos ves que se amontonan la gente en Buenos Aires? ¿No entienden? No entienden, 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 no entienden. Gracias.